Esta es una exclusiva más de Bernardo Moreno, sonido Cañabral, el famoso 9-2, el Rundi, Luis Jersey, escucha, cumbia con sabor. ¿Por qué te vea de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué te vea de perder tu amor y mi amor? Siento en mi alma un gran dolor, pues en mi vida ya no está. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor solo me moriré. Si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero de amor. Para que la suene, el conquistador, sonido, pasión latino, el Rundi, Luis Jersey. ¿Por qué te vea de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué te vea de perder tu amor y mi amor? Siento en mi alma un gran dolor, pues en mi vida ya no está. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor solo me moriré. Te moriré, te moriré, ingrato amor. Si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero de amor. Ponle sabor, sonido, rumba day. En Los Ángeles, California, el famosísimo 92, escucha, confía con sabor. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor solo me moriré. Me moriré, ingrato amor. Si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Revilla Records, la marca de los éxitos.